El 8 de octubre de 1976, un agricultor llamado Norman Skook que se encontraba manejando una cosechadora de maíz en un campo, se detuvo en seco cuando vio una caja de cartón a unos 15 metros de la carretera County Road 200 South, a 6 millas al norte de Otterbein, Indiana. El hombre bajó de su vehículo e intentó mover la caja, pero esta era tan pesada que llamó a su suegro para que lo ayudara a levantarla. Así, ambos decidieron llevarla a casa, por lo que la colocaron en la parte trasera del auto de Norman. Cuando la observaron detenidamente, descubrieron que la caja se encontraba cerrada con cuerdas y cinta adhesiva, hecho que llamó la atención de Curtis, hijo del granjero, quien subió a la cabina del auto para inspeccionar la caja. Inmediatamente, el adolescente sintió un olor pútrido que venía del interior y, aunque todavía no lograba ver el contenido, logró sacar un frasco roto de perfume barato, acción que fue desaprobada por su padre, quien le dijo al joven que devolviera el objeto a su sitio, pues llamaría al alguacil del condado y a la policía estatal de Indiana para revisar la misteriosa caja. Cuando el sheriff Donald Staley llegó al lugar, la caja fue finalmente abierta y en su interior, se descubrió el cuerpo de una mujer quien había sido colocada forzadamente en posición fetal, para luego ser envuelta en plástico y cuerdas. Su cabeza estaba envuelta con toallas de papel, una toalla de tela blanca más pequeña de lo normal y dos bolsas de plástico de color claro. Además, la fémina estaba vestida con un pantalón verde de punto doble de talla 22 y medio, una chaqueta bicolor abotonada y una blusa de color verde claro. Aunque estas prendas lucían limpias y sin rasgaduras, estaban totalmente cubiertas de sangre. Además, debajo de toda esta ropa, la mujer vestía una faja y un slip rosa de talla 40 de la marca Sliperfection, el cual había sido cortado a la altura de la cintura. Todos estos descubrimientos dejaron en claro a la policía que se trataba de un caso de homicidio. Exámenes forenses estimaron que la mujer tenía entre 55 y 65 años, medía un metro 70, pesaba 80 kilos y tenía el cabello de color arena, el cual era parcialmente canoso. Por otro lado, tenía la nariz respingada con una protuberancia bajo el puente, sus orejas eran grandes y sus ojos eran de color café, los cuales presentaban grandes bolsas en el contorno de los ojos. Cuando observaron sus manos, descubrieron que la mujer tenía callosidades y las uñas cortas y rasgadas. Estas características llevaron a los investigadores a teorizar que la desconocida ejercía una profesión con muchos movimientos manuales repetitivos, lo que unido a las uñas rasgadas llevó a pensar que la mujer pudo haber sido una criada o limpiadora. Al no existir medio alguno de identificación, la fallecida fue bautizada como Benton County Jane Doe. Cuando observaron su cabeza, se supo que la mujer había recibido un disparo en la nuca y que la bala había atravesado el cráneo. Además, gracias a que se pudo detectar un poco de metal, se estimó que la fémina había sido asesinada con un arma de calibre 22 o 38. En cuanto al resto de su cuerpo, la mujer presentaba una cicatriz que iba desde el esternón hasta el estómago, así como una cicatriz grande en el lado derecho del pecho, producto de una mastectomía radical, procedimiento que consiste en la estirpación de toda la mama, los ganglios linfáticos de la axila y los músculos pectorales. Este hallazgo fue significativo para los investigadores, ya que creyeron que podían existir registros de la identidad de la mujer en algún hospital. No obstante, no fue posible encontrar ninguna coincidencia. Las investigaciones no cesaron, y se recogieron las huellas de la mujer para ser enviadas a los departamentos de policía de Illinois e Indiana, así como a la FBI. Sin embargo, no se encontraron coincidencias, lo que significaba que la desconocida nunca había servido en el ejército. No había ocupado un puesto en la administración pública y tampoco era alguien que había migrado hacia los Estados Unidos. Otro descubrimiento interesante fue que aunque la mujer parecía haber muerto entre 7 y 10 días antes de ser encontrada, apenas se había descompuesto, lo cual llevó a suponer que su asesino pudo haber mantenido su cuerpo conservado, tal vez por congelamiento. En cuanto a la caja, las autoridades especularon que había estado en el campo solo unas 12 horas, debido a que estaba seca a pesar de que había llovido la tarde anterior. Además, según los códigos de lote estampados en el cartón, se creyó que la caja fue fabricada por una empresa de Mauro's Park, Illinois, en algún momento entre mayo y octubre de 1976. Investigaciones posteriores determinaron que dichas cajas se distribuían en Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan y que las mismas estaban destinadas principalmente a los camiones de mudanzas. Por otro lado, según el sheriff Don Steeley, la caja tenía un sello que decía fondo de armario, mientras que en otra parte, tenía una anotación hecha a mano que decía armario de pasillo. Se creyó que tanto la caja como los plásticos con los que estaba envuelta la desconocida, demostraban que el asesino acababa de mudarse a la zona, posiblemente en compañía de la misteriosa mujer, hecho que podría explicar por qué nadie conocía su identidad. Por su parte, el sheriff Steeley creía que la mujer era originaria de alguna ciudad importante como Hammond o Gary, las dos en Indiana, o tal vez de Chicago, Illinois, ya que era mucho más fácil que alguien desaparezca de una ciudad más grande sin que sea notada su ausencia. No obstante, éstas fueron sólo teorías y a pesar de los esfuerzos, no fue posible identificar a la desconocida. Así, poco tiempo después, Benton County Yendo fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio de Fowler en Indiana. Más adelante, empezaron a surgir sospechas en Thor Malkaso, debido a que algunas personas consideraron extraño el hecho de que aunque la mujer fue encontrada en medio de un campo de maíz, no habían marcas en el suelo que indicaran que la caja fue arrastrada hasta el punto donde fue hallada. Además, existían otras evidencias extrañas, como el hallazgo de un círculo inusual de tierra negra alrededor de la caja, así como el testimonio de tres personas, quienes aseguraron haber visto un helicóptero Jet Ranger Bow de color blanco y dorado, el cual, supuestamente, sobrevoló el área alrededor de la misma hora en la que la caja fue abandonada. De ser esto cierto, podría decirse que el asesino era una persona adinerada, ya que dicho helicóptero costaba 160 mil dólares en 1976. Sin embargo, en 2022, el actual forense del condado de Benton, Matt Rosenberger, opinó que era poco probable que un helicóptero estuviera involucrado en la eliminación de la mujer, ya que no existían evidencias suficientes que respaldaran la teoría. Mientras avanzaba la investigación, se creyó que la persona detrás de la mujer de la caja se trataba de Marie Buda Müller, una mujer que fue reportada como desaparecida por su esposo el 5 de marzo de 1972. Müller tenía el pelo castaño y los ojos azules, medía alrededor de un metro setenta y pesaba cincuenta kilos y aunque su altura y peso no concordaban con los de Benton County Jane Doe, se creyó que eran la misma persona, debido a que también tenía una cicatriz producto de una mastectomía. Sin embargo, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas conocido como Nemas, descartó que Marie Buda Müller fuera la mujer de la caja. Este hecho demostraba, según las autoridades, que la desaparición de la misteriosa mujer nunca fue denunciada por nadie. En enero de 2019, Nemas se puso en contacto con Matt Rosenberger para solicitarle información sobre la muerte de otra mujer no identificada, con la esperanza de encontrar alguna conexión con la mujer de la caja. Aunque no hubo resultados satisfactorios, Rosenberger pensó que los avances en la ciencia forense podrían resolver finalmente el caso de la misteriosa mujer, por lo que el 28 de junio de 2019, se exhumó el cuerpo de la fallecida, luego de ocho horas de trabajo. Así, a finales de septiembre de 2021, el DNA Doe Project empezó a realizar exámenes de genealogía genética a sus restos, además de otras pruebas que continúan practicándose hasta la actualidad, con la esperanza de hallar algún vínculo sanguíneo que permita rastrear el origen de Benton County Jane Doe. El 26 de diciembre de 1985, Debbie Wolfe, una enfermera de 28 años, fue vista por última vez cuando terminó su turno de las 4 de la tarde en el Centro Médico de la Administración de Veteranos, ubicado en Faytville, Carolina del Norte. El día anterior, la joven había celebrado Navidad con su familia, por lo que todo parecía marchar bien, hasta que el 27 de diciembre no se presentó a su turno de las 8 de la mañana. Este hecho levantó sospechas, ya que Debbie era conocida por su puntualidad y fiabilidad. Además, tampoco respondió las llamadas que se hicieron a su domicilio, por lo que, preocupados, sus colegas alertaron a Jenny, madre de Debbie y a su padrastro, quienes se dirigieron a la casa de la joven junto a un amigo de la familia llamado Caden Gordon. Debbie vivía en una cabaña ubicada en MacArthur Road, un lugar remoto que se encontraba a 6 kilómetros de Faytville. Allí, la joven vivía sola junto a sus dos perros Morgan y Mason, en una zona bastante aislada de las demás casas. Cuando llegaron, el estado de la cabaña alertó al grupo, ya que los perros de Debbie parecían hambrientos, y varias latas de cerveza ensuciaban el patio, algo que no era propio de la joven, quien era conocida por ser bastante ordenada y no tomaba cerveza de la marca que se halló en el lugar. Por otro lado, el auto de la joven estaba aparcado en un sitio diferente al habitual, y el asiento del conductor había sido empujado mucho más atrás de lo que la chica acostumbraba, como si alguien más alto que ella hubiera conducido el auto. Cuando inspeccionaron el interior, se descubrió que el uniforme de Debbie estaba tirado en el suelo de la cocina y que alguien había metido su bolso debajo de la cama. Asimismo, algo realmente perturbador, fue el hallazgo de un extraño mensaje en el contestador del teléfono de la joven, el cual había sido grabado temprano ese mismo día. En este mensaje, se escuchaba una voz masculina que decía, hola Deb, te he echado de menos hoy en el trabajo. Me preguntaba cómo estabas. Si puedes llámame aquí a la sala, o llámame a casa esta noche. Has estado fuera muchos días, me preocupa cuando pierdes otro día más. Solo quiero asegurarme de que estás bien, adiós. El contenido de este mensaje extrañó a la madre de Debbie, ya que la joven solo había faltado una vez a su trabajo y no varios días como decía el misterioso hombre. La familia buscó alrededor del estanque ubicado en el patio trasero de Debbie, pero no había rastro de la joven. Asustada, su madre quiso denunciar su desaparición, pero la policía le dijo que no intervendría hasta que hubieran pasado 72 horas. Finalmente, el 31 de diciembre, cinco días después de su desaparición, la oficina del alguacil inició por fin la investigación, en la cual emplearon sabuesos para rastrear el olor de Debbie, sin obtener resultados positivos. Inconforme con el trabajo de las autoridades, Jenny contrató a dos buzos, Caden Gordon y Gordon Childress, quienes se sumergieron en el estanque en busca de más pistas. En pocos minutos, Gordon encontró huellas de zapatos y marcas de arrastre en el fondo, cuyo trayecto, lo llevaron al cuerpo de Debbie, el cual parecía haber sido introducido en un barril para almacenar aceite. La policía acudió al lugar para extraer el cuerpo de Debbie, tras lo cual, se practicó una autopsia que determinó que no había sustancias ilícitas ni alcohol en el organismo de la joven y que la causa de su muerte, se debía a un ahogamiento. No obstante, Caden Gordon objetó dicha hipótesis, ya que resaltó que por lo general, las víctimas de ahogamiento presentaban rasgos distintivos como los ojos y la boca muy abiertos, así como los brazos y las manos estirados. El cuerpo de Debbie no tenía dichas características, además que parecía estar limpio a pesar de la suciedad del estanque. A pesar de lo dicho por las autoridades, Jenny estaba segura de que su hija había sido víctima de un crimen. Además, algo realmente sospechoso, fue que mientras se alejaba del estanque en dirección a la cabaña de Debbie, Jenny oyó que los investigadores discutían sobre cómo recuperar el barril del estanque. Unos diez minutos después, la madre volvió al lago y se encontró con el equipo del alguacil y los investigadores recogiendo sus cosas para marcharse. Cuando preguntó si ya habían recuperado el barril, los investigadores se limitaron a decir que habían decidido dejarlo en el estanque y que lo recuperarían al día siguiente. A la mañana siguiente, cuando los investigadores regresaron para recuperar el barril, éste había desaparecido. Además, sorprendentemente, éstos empezaron a negar el hecho de que existiese dicho barril. Así, el capitán Jack Watt se defendió, alegando que lo más probable, era que los buzos hayan visto la chaqueta de Debbie hinchada por el agua y la habían confundido con un barril. Tras escuchar estas declaraciones, Gorton y Childress defendieron su posición. Además, tanto la madre de Debbie como otros de sus conocidos, recordaron haber visto el barril anteriormente junto a la casa de la fallecida. Así, Jenny afirmó que aunque el barril ya no estaba cuando llegó a la cabaña el 27 de diciembre, aún era posible verse una hendidura en el suelo, prueba de su existencia. El 2 de enero, el Dr. William Allover de la Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte, realizó una autopsia, la cual reveló que no había signos evidentes de maltrato o traumatismo, salvo unas pequeñas abrasiones en los dedos de Debbie. Por otro lado, no se encontró espuma en las vías respiratorias ni en la boca, y el agua encontrada dentro del sistema respiratorio de la joven era demasiado escasa a lo que usualmente se ve en víctimas de ahogamiento. Por desgracia, el Dr. Allover no pudo determinar la fecha de muerte de Debbie, debido a que su cuerpo se había conservado en el agua fría del estanque. Unos meses después de su muerte, la policía devolvió la ropa de Debbie a su madre, quien, tras observarla, quedó completamente convencida de que dichas prendas no le pertenecían a su hija, ya que, tanto los pantalones como el sujetador le quedaban demasiado grandes, los zapatos eran de hombre y eran tres veces más grandes de la talla que solía usar Debbie. Además, Jenny aseguraba que nunca había visto a su hija usar la chaqueta con la que fue encontrada. No obstante, la policía insistió en que la ropa le pertenecía a la joven. Los buzos señalaron que era muy extraño que no se hubiera encontrado ningún sedimento o suciedad en la ropa de Debbie, especialmente en el escenario que teorizaban los investigadores. Si Debbie había estado bajo el agua en el estanque lleno de suciedad durante casi una semana entera, ¿por qué su ropa estaba relativamente limpia? Además, la madre se dio cuenta que los supuestos zapatos de Debbie estaban limpios, en lugar de estar manchados de barro, como se esperaría de alguien que tropezó en el lago antes de ahogarse. Otro hallazgo significativo fue el uniforme de enfermera que se encontró en el suelo de la cocina, el cual era uno de manga corta. Este hallazgo contradecía el testimonio de uno de los compañeros de trabajo de Debbie, quien dijo que estaba seguro que la joven llevaba un uniforme de manga larga el último día que estuvo en el trabajo. Además, dijo que los dos estuvieron juntos ese día y recordó haber derramado un poco de café en la manga del uniforme de Debbie. Al parecer, el uniforme de manga larga que Debbie llevaba en su último día de trabajo nunca fue localizado. Tiempo después, se supo que en el hospital, Debbie estaba a cargo de dos voluntarios, los cuales habían intentado mantener relaciones sentimentales con ella. Se supo que uno de ellos la molestaba a menudo para que saliera con él y que además, tenía antecedentes de una enfermedad psiquiátrica. En un momento dado, el hombre logró conseguir el número de teléfono de Debbie, tras lo cual empezó a llamarla, llegando incluso a decir que sabía dónde vivía la joven, a quien amenazó con ir a verla. Aunque la policía identificó al hombre y lo interrogó, éste tenía una coartada. No obstante, la actitud del hombre resultó bastante sospechosa, ya que se negó a someterse a la prueba del polígrafo y, sorprendentemente, abandonó Carolina del Norte unos días después. El segundo voluntario también fue interrogado, pero no fue posible encontrar pruebas para sospechar que estuviera implicado. Aún así, Jenny creía que él era la persona cuya voz se escuchaba en el contestador de su hija. Asimismo, la madre también tenía la hipótesis que uno de los voluntarios tomó a Debbie como rehén, la mantuvo viva durante unos días y luego la mató para llevar su cuerpo de vuelta a la cabaña, en donde la metió dentro del barril que luego sería arrojado al estanque. La madre de Debbie sospechaba que el asesino regresó a la propiedad para llevarse el barril, ya que era muy probable que éste tuviera huellas dactilares u otras pruebas de ADN que lo delatarían como el culpable del crimen. Lamentablemente, los padres de Debbie fallecieron sin poder encontrar justicia para su hija. Un dato curioso con el que me topé durante mi investigación fue que Fayetteville, ciudad en donde ocurrieron los hechos, está situada en el condado de Camberland, en el cual sucedieron otras muertes sospechosas y violentas como una sucedida en 1970, cuando un doctor militar fue sentenciado por asesinar a su esposa. Otro caso similar sucedió siete meses antes de la muerte de Debbie, en el cual una madre y sus dos hijos fueron asesinados en su casa situada en la base militar de Fort Liberty, anteriormente conocida como Fort Bragg, la cual también está situada en Camberland y es la más grande de Estados Unidos. Dicha base tampoco ha estado libre de polémicas, ya que en años recientes, personas denunciaron muertes inexplicables de familiares enlistados en la base, muchas de las cuales fueron catalogadas como suicidios. Cheerleader and the Trunk También conocida como Woman in the Trunk y Lady in the Trunk fue una joven cuyo cuerpo sin vida. Fue hallado el 24 de agosto de 1982 dentro de un baúl colocado a pocos metros de un camino de grava del Parque Estatal Gambrils en las montañas Ketoktin, en el condado de Frederick en Maryland. El baúl se encontraba a plena vista, pero tenía palos y hojas colocados encima, posiblemente en un pobre intento de ocultarlo. Aparte de una toalla de color oscuro, no se encontró ropa ni joyas junto a los restos de la mujer, quien fue descrita como caucásica, de alrededor de 1 metro 70 y 17 o 27 años, aunque otros no descartaron la posibilidad de que tuviera hasta 45 años. Por otro lado, los investigadores concluyeron que la mujer podía haber muerto unas semanas antes de su descubrimiento o hasta incluso décadas antes de ser encontrada. Asimismo, se creyó que su muerte fue un homicidio por estipulamiento, ya que la fémina presentaba una fractura en la apófisis estiloides, mientras que una de sus vértebras torácicas tenía una mancha oscura, la cual se creyó se trataba de sangre. Cuando analizaron el resto de su cuerpo, se observaron rastros de posibles lesiones anteriores en la zona baja de la espalda y en los pies. Además, se supo que la mujer se había sometido a un extenso trabajo dental, el cual consistía en varios empastes, endodoncias y coronas. Aunado a esto, se concluyó que la fémina tenía espondilólisis, el cual es un defecto o fractura causado por estrés en las vértebras lumbares, que pudo haber sido asintomático. Asimismo, tenía signos de desgaste en los huesos inferiores del cuerpo, especialmente en las caderas, lo que indicaba que muy probablemente la mujer era porrista, practicaba gimnasia u otro tipo de deporte, características que le dieron el sobrenombre de la porrista en el baúl. Finalmente, ya que se encontraba en avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar el color de los ojos de la mujer o el tono de su piel. No obstante, fue posible concluir que tenía el cabello castaño oscuro o rojizo y ligeramente ondulado, ya que los restos esqueletizados aún conservaban la cabellera. Durante la investigación, alguien llamó y dio una pista prometedora sobre una mujer que coincidía con la descripción de la mujer del baúl, pero luego se confirmó que no se trataba de la misma persona. Asimismo, se realizaron dos retratos robot de la fallecida, aunque, lamentablemente, nadie se presentó a reclamarla. Por otro lado, en 2020, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados revisó el caso y redujo su edad, por lo que ahora se cree que la porrista podía tener hasta 27 años de edad. Recientemente, se empezó a creer que la chica del baúl no era en absoluto una porrista, puesto que las personas dedicadas a esta actividad suelen tener un círculo social propio dentro de su equipo, especialmente fuera de los eventos deportivos. Por otro lado, si es que realmente hubiera tenido 17 años, sería más probable que sus padres hubieran denunciado su desaparición. Lo mismo hubiera ocurrido si la mujer hubiera sido gimnasta o bailarina, ya que los círculos sociales y las amistades obtenidos en este tipo de actividades hubieran propiciado el reconocimiento de la fallecida, así como una denuncia de desaparición. Los investigadores empezaron a especular que la chica del baúl no provenía de Marilyn, por lo que era muy probable que se trataba de una fugitiva que había cortado lazos con su familia. Por otro lado, se determinó que la mujer tenía dos muelas del juicio torcidas, lo que podría haberle causado bastante dolor. Asimismo, los trabajos dentales que tenía eran poco precisos, lo que llevó a especular a la policía que estos pudieron haber sido realizados en alguna escuela dental con el fin de abaratar costos. Además, su amplia base craneal y su pelvis redondeada indicaban que la mujer estaba bien alimentada, lo que significaba que probablemente procedía de una familia de clase media o había trabajado en una granja. Lamentablemente, hasta la fecha de subido el video, no encontré más actualizaciones en el caso y lo único que es seguro, es que la mujer del baúl llevaba un estilo de vida bastante activo, el cual contribuyó a que desarrollara una espondilólisis y a obtener lesiones tanto en la espalda como en los pies. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy John Southcrums Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.